Se reiniciaron las obras del mantenimiento al embalse del río Cañaralejo entre los barrios Cañaralejo y Venezuela aquí en la Comuna 20 en Siloé. En el fondo pues, el multipropósito, los apartamentos donde el esofestado Cicifredo y como ustedes pueden observar, en este momento se retoma pues, ya que dentro del verano se retoma el trabajo aquí de este mantenimiento a este embalse del río Cañaralejo.